En uno de estos bancos, de estos jardines, pasa la mayor parte de sus ratos libres, Vicente Paredes, nuestro socio número uno. Pero hoy, en este Día del Padre, hemos querido devolverle todo el tiempo que Vicente ha dedicado al club, donde ha sido de todo. Ha sido fundador, ha sido masajista, ha sido utillero, ha sido cobrador... En definitiva, ha sido una parte fundamental de su historia. Por eso hemos querido darle este pequeño homenaje y que sea un día de sorpresa y de alegría para él. Bienvenido a nuestro socio número uno. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No me gusta, nunca me ha gustado meterme con mis jugadores... ...hombre, yo me gusta este equipo, soy de Maja la Onda y lo llevo, en la sangre, ya más. Vicente, ¿cuánto te pones el euro? Y de la plantilla, de parte de toda la plantilla. Yo esto, no lo voy a llevar. No, no, la tienes que guardar en el club. No me gusta, nunca me ha gustado meterme con mis jugadores... ...con jugadores contrarios, ni con muestras. Hay que apoyar. Esto quiere decir Basilio. Y yo no os puedo ver porque me pongo muy nervioso. ¿Se vuelve nervioso? Y me voy. Y me voy. Sí, sí, que lo sé. Y luego, cuando pongo el transitor, digo, coño, no. El día del Gijón, cuando metió el bolsillo con la mano, digo, la puta madre es que le parió. Que todavía viene, todavía viene en los sitios. Y se venía para acá. Estaba... Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos, eh. Y decía, no, de onda mal. Y dice, no, va a tocar un poco. Y ya, quince minutos, diez minutos, y así. Final, final, final. Final, se acabó, eh. Qué alegría. Qué alegría. La verdad es que, que… que, es un ejemplo, ¿no? Y escucharle, sobre todo, todas las historias que tiene sobre el club. Eh, todo lo que ha trabajado para el club. y la verdad que muy orgulloso de tener socios así, tan cercanos y que le han dado todo por el club y se merece ese número uno. Pues yo llevaba la ropa, la llevaba a lavar, cuando venía con una carretilla me dejaba el autobús, cogía las botas en la carretilla y la llevaba a lavar y aquí pues yo tenía un Ford Fiesta y también cogía muchos días y la llevaba a la ropa también a lavar. Mire, le voy a hacer una anécdota, vieron unos a jugar aquí y un chico se lesionó, un chico de noes, digo, aguarda hasta un momento. Le agarró, se quitó la bota, le di pim, 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 y yo no tengo ni idea cómo se hacía eso, pero viene el tío y me dice muchas gracias porque me ha dejado usted muy bien. Un frasco de alimento Aldoa, medio litro de acorde de Romero, las yemas de dos huevos y aceite de oliva, le echaba y hacía el alimento y salía eso como... Salía como motos. Salían corriendo solo, salían. Bueno, para nosotros es un referente, es decir, que Vicente yo lo conozco desde que yo llego al pueblo en el año 80 y me afilió y él era el cobrador de los socios. Yo el primer que le pagué los primeros recibos, sí, pero cuando yo era socio, yo fui socio en el año 81 y él me cobraba los recibos, era el que cobraba los recibos, que eran de 20 pesetas, no me acuerdo cuánto costaba aquello. Sí, bueno, yo tenía interés en hacerle un pequeño homenaje porque es un hombre que ha hecho mucho por el club, en la historia viva del club, nos ha estado contando desde que ha venido por un montón de cosas. Yo algunas conozco, pero es como un libro abierto. Además, se está hablando de la época en que el Rayo no estaba ni siquiera federado. Gracias por ver el video.